qué tal señora cómo estamos bien es domingo por la mañana y en lugar de ahí el desayuno el periódico de descansar a correr un poquito cojo y a subir un poco de qué va la cosa esta porque de momento hemos bajado este primer kilometrillo no sé si pero esto es para ir cogiendo para ir calentando para ir calentando un poco los músculos y empezaremos ahora bien estamos aquí en el vierzo nos han bueno invitado a este fin de eno turístico para ver un poco la zona cosas de instagram estas cosas que se hacen pero hay toca correr y esto es el reconocimiento de una carrera de 9 kilómetros que sube la hostia oye y tú estás preparando ahí el campeonato de españa de 100 kilómetros y el tiempo no jodas se quiere hacer quiere bajar ahí de si puede ser de 8 15 si hay extremos ha sido complicado pero bueno en kilómetros los 8 15 madre mía dar lo que no sea me junto con malas compañías por aquí pasa el antiguo camino de santiago y además villafranca y esto es el pequeño santiago y porque aquí hay una cosa que es el único sitio donde si no llegas a santiago es el único sitio en todo el camino de santiago que te puedes ganar el jubileo no siendo que los santiago de compostel por si por cualquier cosa físico lo que sea lo puedes llegar te dan aquí el jubileo como si lo hubiese hecho el camino de santiago muy bien pues venga otra cosa que sabéis esto es un lujo tú ha venido la guardia civil las cortas y opción que no corres tú no corres no puedo tengo que llevarla así claro si quieres la llevo yo y corres tú que te parece venga va nos vemos subiendo bueno ahora sí que esto de hablar se ha acabado ya que dice que esto 2 y quizá alguno más nos va a hacer falta a ver cuéntame 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 lleva 200 metros así todo hostia todo el rato todo el rato así no jodas todo el rato sí y yo no puedo tirar una cuerda al coche pues después y vosotros miraremos todo el rato si haremos un pacto de caballeros cuando no miren bueno ya hay en una curvita que me meto en el maletero siempre en un kilómetro y ya vamos para arriba y así no lo voy a dar la carretera bueno bueno venga va seguimos un rato más ya llega el momento de chaquetilla fuera esperando estoy para darte hasta las bombas pero tú no animas esta es la segunda rapa más dura venga venga que esto se aguanta como sea pero mira lo que es un 5.000 sí sí hostias la muerte como una media joder joder con la subidita no hay aquí ya no está la cosa para hacer chistes aquí se descansa no dices el concepto de descanso que tienen aquí es un poco distinto 7 por ciento 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 que voy a ver en cinco segundos para lo que nos ha sacado y tan pancho el tío y tú cómo vas bien vamos subiendo venga que esto no para todo esto no se para las vistas tampoco se para que ya está madre mía todo eso que pasada tú que vistas más guapas y aquí además supongo que la altura misma también se nota un poco y aquí son 1.000 metros 1500 de subida y ahora tenemos creo que van a ser los 1500 más duras que me he hecho en la vida sin subir no hay recompensa para mí es lo más duro de toda la carrera esta rampita no y después de algo rápido y aquí te vuelvo a empiñar a la del pueblo pero a esta ya llegaremos con la lengua a cero tú literalmente y aquí lo han hecho también que cuando llegas del pueblo que aquí dices coño ya estoy dragón te dice bueno sí ya estoy pero hay que cruzar lo entero y es un pueblo en su vida como la cuesta la muerte con ese nombre ya no pinta muy bien esto es esto es como ir a mordor pues nada últimos 500 metros y aquí no perdonan ni una de hostia en lugar de meter ahí unas escaleras mecánicas mordor ya estamos lo que of o ¡Venga, que ya llegamos! ¡Va, que llegamos para el masaje ya! ¿Dónde está el masaje? No, no, si lo cierto es eso, que te das cuenta de lo que has subido cuando te pones a bajar. No, no, que vas subiendo y cuando subes en este trozo de aquí dices, ah, aquí descansillo, aquí parece que vas llano. Sí, coño, los cojones vas llano. A ver si hay suerte y se ve esto en cámara. Ojo que aquí hay un medio tornado de hojas. ¡Hostia! ¡Qué bonito tú! Sí que se va a ver, sí. ¿Os acordáis de la bolsa esa de plástico en American Beauty volando y dando vueltas? Pues mira, ahí enojas tú. ¡Precioso! ¡Premio para el día de hoy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo pinta el domingo? ¡Ahí está! Mobiliario San Juan. Se ve que me he montado un negocio por ahí. Y como quien no quiere la cosa, se acaban su picita otra vez. ¡No cagón de nada! Con todo lo que hemos subido y que tengamos que subir otra vez. Ya me dirás tú lo mal planificado que vamos tú. Pues venga, esos que nos habrán salido unos 18. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Entre ir y volver. Los duros eran esos cinco. ¿Cómo ha ido esto? Bien, bien, bien. ¡Madre mía! Cabras montesas esta gente. Ya está. Que le gusta más subir tú. Como si tuviéramos ahí la zanahoria. ¡Venga, bebe, bebe! ¡Ay! Bueno, y ahora aquí... Alimentarse un poquito, ¿eh? Oye, que estamos ahí a domingo, pero aún queda una semana para la carrera. Una semana. Y quien quiere apuntarse. ¿Cómo tiene que hacerlo? Muy fácil. Es bueno. Todos conocemos. Championship. Aquí es Championship Norte. Y ahí pues aparecen los datos de la carrera de Ragomán. ¿Vale? Y es hasta el jueves se puede escribir uno. No obstante, si alguno quiere escribirse ahí un teléfono, me llaman a mí y se le podría escribir. En la página web está el teléfono. Vale. La carrera consiste... Bueno, ya hemos visto en qué consiste. Y el montaje empieza el sábado por la... El viernes ya por la tarde. Ya tenemos los trago buches y traga tapas. Que es para gente que venga de fuera, pues... Paras en los bares a tomarte un vinito aquí muy bueno de la zona. Y te ponen un pincho típico de la zona. Eso es viernes por la noche y sábado por la noche. Y luego, por la tarde a las 4, ya empezamos con la Dragon Kit. Lógicamente, si es la Dragon Kit, pues ya no puede ser. Para los chavalitos. Es una rampa de 400 metros vertical. ¿Vale? Que acaba en un pabellón. Y entonces, para que los niños sepan que todo en la vida, pues... Lo que hablábamos antes, los valores, el esfuerzo y una recompensa. Pues al llegar al pabellón, se abre el pabellón. Y tenemos una empresa de... Entonces, es un activo que monta una tirolina, una colchoneta gigante, un roco de un gigante. Hacemos futbolines, un futbolín humano. Hacemos una merienda, juegos... Y pasan la tarde, mientras sus padres recogen los dorsales. Están allí haciendo... Hablando, pues como estás entrenado, tal, este año voy a hacer tal... Pues los niños los atendemos nosotros, jugamos. Intentamos un poco cambiar ese chip de este fútbol y todo este tipo de montaje que tenemos montado. Y pasamos un ratito, pues agradable, hasta las 8. Y luego a las 8, pues ya a tomar tu vinito, tu cañita... A celebrarlo, ¿no? Sí, hay gente que está aquí hasta las 2 de la mañana para ir a hidratarse bien para ir al siguiente. Corre el Tragomán. Y al siguiente ya es el Tragomán. Y luego al acabar el Tragomán, pues se acaba. Pero en vez de acabar aquí, vamos al pabellón. Y al pabellón ya. Hacemos una comida, ¿vale? Con carne de la zona, como yo soy carnicero. Pues un buen filete, un buen bistec... Eres un buen filetero, me han dicho. Un buen filete, con un buen cacho de empanada, con productos de la zona. Manzana, pera conferencia, cafetito y cañita. Yo mira, estos días aquí, este fin de semana lo he estado probando todo. Lo más duro ha sido la carrera. Pero bueno, hostia, con la recompensa que hay. Y con la gente que habrá ahí animando y todo esto, merece la pena tú. Aquí en la descripción dejo el enlace. Coño, hostia, malo será que no vengáis a verlo. Venid y saludarle de mi parte, que como yo no podré saludarle hasta dentro de mi tiempo. Pero saludarle de mi parte y disfrutad de la carrera. Y ahora sí, a descansar.